Hice esta pizza con masa de papa y quedó riquísima, no quedaba nada en casa. En una sartén con agua caliente, agrega cuatro papas grandes y cocina hasta que estén muy suaves. En una sartén, agrega dos peperoni picados y deja sofreír. Añade tres dientes de ajo picados y mezcla. ¿Quieres la receta completa y detallada paso a paso? Haga clic en el enlace que está aquí en los comentarios o en la descripción del video. En un molde para pizza, agrega un poco de aceite de oliva y unta bien. Agrega las papas cocidas y con un vaso amasar bien. Si quieres más recetas como esta, visita nuestro sitio web, testerecetas.es. Hay miles de recetas fáciles y rápidas para ti y toda tu familia. Sazona con sal y pimienta negra al gusto. Añade la salsa de tomate y espacir bien. Comenta abajo de qué país y ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta receta y gracias por acompañarnos en otro video. Ahora, añade 150 gramos de mozarella rallada. Luego, añadimos el peperón y que freímos anteriormente. Después, agrega una cebolla picada. Añade orégano al gusto y un poco de aceite de oliva. Colocad en horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Si eres como yo, que ama las recetas prácticas como esta, comenta abajo 22, me encantan las recetas prácticas. ¿Qué te pareció esta receta? Espero que les haya gustado. Prueba esta receta y nos vemos en el próximo video.